Gracias. Es un taller de verano de la AA, la Architectural Association de Londres, y bueno, les vamos a presentar un poquito lo que se ha hecho antes, José Arno es otro de los tutores que van a llevar este taller de verano, ahorita les vamos a explicar cómo va a consistir, pero voy a empezar a mostrarles algo del trabajo y hablarles un poco de lo que se ha hecho en años anteriores. Después les vamos a explicar en lo que consiste la escuela de verano, el taller de verano, y vamos a hablar de cada uno de los talleres o unidades, como le dicen en la escuela. Entonces, empieza José Arno con una breve explicación. Hola, hola. Bueno, la AA tiene un programa que se llama Visiting School, este programa lo que busca es de alguna forma hacer talleres experimentales muy cortos de 10 días en diferentes ciudades del mundo, y de esta manera pues de alguna forma dar a conocer lo que se hace o la forma de trabajo de la AA y de alguna forma también encontrar a gente que pudiera sentirse interesada en tomar un curso más amplio. La Visiting School de la Ciudad de México ya lleva, si no me equivoco, tres ediciones hasta ahorita, esta sería la cuarta, y hasta el momento esta Visiting School… normalmente lo que sucede es que las Visiting Schools están, digamos, coordinadas por alguno de los tutores que da clase ya en Londres, en la arquitectura de la Association, en el caso de México, Alfredo Ramírez, que es el director del programa de Landscape Urbanism, es el que ha estado organizando y hasta esta ocasión, digamos, bueno, todo el tiempo ha estado organizando él, pero el enfoque ha estado muy desde el lado de la forma de trabajo de Landscape Urbanism. La temática, pues siempre ha sido la Ciudad de México y bueno, utilizando las formas de diagramar y las estrategias de Landscape Urbanism para atacar principalmente el problema del agua en la ciudad, eso ha sido como el enfoque hasta ahora y ha tendido a haber dos grandes temáticas, una es todo lo que tiene que ver como con la zona lacustre y las partes de la ciudad que sufren de inundaciones y entonces diferentes estrategias para trabajar esta problemática. Y la otra temática son las barrancas, en general esto ha sido lo que se ha ido trabajando. Como les digo, es un taller muy corto, intensivo, de diez días, ya por dos ocasiones se ha realizado en el Centro Cultural de España, esta sería la tercera vez y se trabaja hasta, en estos casos se ha trabajado en equipos y entonces, por ejemplo, en este caso los alumnos desarrollaron una estrategia para la zona de Jico y entonces lo que hacían era básicamente ver la zona donde está actualmente el lago, los diferentes grados de inundación que hay y de acuerdo a esos diferentes grados de inundación plantearon una estrategia de uso del espacio público y de rediseño del espacio público, considerando esta situación existente. Mucho del trabajo tiene que ver con hacer diagramas y a través de hacer estos diagramas pues de alguna forma empezar a desarrollar una estrategia, pero principalmente tiene un aspecto como muy analítico por lo reducido del tiempo del taller. Lo hemos ido pasando un poco rápido, estamos coordinando una presentación más extensa de lo que se ha hecho y la propuesta para este año, probablemente para la próxima semana o entre dos semanas. Entonces, ahorita es un comercial, un anuncio rápido, en caso de que estén interesados, manténganse informados sobre esto. Ahorita yo les voy a presentar un poquito la estructura de lo que se va a hacer este año, que tiene una variante. Este año se planteó una diferencia, los años anteriores se ha hecho un solo tema para todos los estudiantes y todos los talleres, la escuela ha sido de menor escala, han sido menos alumnos los que han trabajado en el taller de verano. Este año se van a hacer cinco diferentes unidades o cinco diferentes… son aproximadamente dos tutores por cada taller y cada quien tiene una propuesta metodológica temática distinta. Entonces, digamos que va a haber un poquito de más variedad y la idea de esto es traer la dinámica de la AA, que es muy competitiva y se basa en esta contraposición de ideas. Entonces, vienen algunos tutores de Chile y de Costa Rica, de San Diego, y viene José Alfredo y me parece que es clara también de Londres. Entonces, creo que va a ser una escuela, digamos un taller muy interesante. Si quieres les explicamos los talleres. O la parte de la temática general. Si la temática general, y les explico el primer taller, la temática general lo que vamos a tratar de hacer es un atlas de la Ciudad de México, cada… ese es, digamos, lo que teje los cinco diferentes talleres. Entonces, estamos trabajando con una idea de George Perec, que habla de su experiencia de los espacios desde una escala de una habitación hasta la ciudad. Entonces, cada taller trabajó con una escala distinta de la ciudad. Y lo que vamos a tratar de hacer es una especie de atlas de la Ciudad de México, ese es el hilo que teje los talleres. El primer taller, de Valeria Guzmán Berri y Alejandra Celedón, va a trabajar con las imágenes, digamos, de crimen y de las notas amarillas de la Ciudad de México, para explorar diferentes espacios de la ciudad. Son, digamos, son las imágenes de Enrique Metinides, que se hicieron mucho en una época de la ciudad, y que, digamos, hablan de cierta condición urbana de la Ciudad de México, que es a la vez, digamos, monstruosa pero atractiva. Creo que este es un taller que va a ser más visual y al final también va a tratar de escribir algo sobre esto. El segundo taller lo voy a dar yo con Gessner Sánchez, se llama Batallas Callejeras, les voy a leer el textito que preparamos, porque parece que tal vez explica un poco mejor de lo que pueda elaborar ahorita. Bueno, al considerar el crecimiento de la Ciudad de México, sus espacios y cómo se afectan entre sí, la discrepancia entre la regulación oficial y la ciudad física que experimentamos parece obvia. La pregunta es, ¿a qué otro conjunto de normas, acuerdos y políticas no oficiales, pero asumidos culturalmente, responde la ciudad? Desde hacer asponsantes para evitar el asentamiento de los vendedores ambulantes, a las estructuras metálicas en la calle para proteger el derecho a aparcar delante de la casa de uno, la materia se ha convertido en el método preferido de aplicación de la ley, sea la ley de quien sea. Entonces, la ciudad se convierte en un agregado de agregados, un agregado de historias, de políticas gubernamentales, de empresas privadas y de batallas individuales. Nuestro objeto de estudio serán los nuevos órdenes arquitectónicos y urbanos que surgen de las diferencias entre la ley formal, los acuerdos informales y el silencioso consenso social. Vamos a estudiar, diseccionar e indexar con un triple objetivo, dar a conocer los aspectos legales y paralegales que le dan forma, descubrir su potencial inexplorado y explorar, extrapolar su evolución, conceptualización a manera de una ciencia ficción, del tipo de urbanismo al que conduce. Entonces, de alguna forma, como que estoy ilustrando aquí con este tipo de imágenes que nos encontramos todos los días en la calle, que a veces son cosas que son construidas por el gobierno, a veces por empresas, pero cumplen con una serie de búsquedas, de tratar de implementar ciertas leyes que no son respetadas, o tratar de imponer una ley personal o particular. Entonces, de repente, lo que nos interesaba era, de alguna forma, si entendemos que la ciudad toma forma a través de estas irregularidades, si entendemos que esas irregularidades, aunque no están de acuerdo con una ley escrita, están de acuerdo con una ley social, una serie de acuerdos sociales que tenemos. Entonces, como que a qué tipo… la pregunta del estudio es básicamente a qué tipo de ciudad nos puede llevar. Entonces, es un estudio que busca más como generar una especie como de perspectiva distópica, acerca de, digamos, estas condiciones llevadas a un extremo. La tercera… El siguiente taller lo va a dirigir Arturo Revilla, quien está haciendo su doctorado en la AA, ha trabajado con Zahadid y está ahorita con Heatherwick, ¿no? Me parece. Él va a trabajar con la idea de las fronteras urbanas, los bordes, los lugares donde hay una, digamos, interacción muy intensa entre diferentes actores de la ciudad. Él ha hecho, digamos, algunas instalaciones bastante interesantes con productos reciclados, creo que una de estas se llama Nube Pet, que está más adelante. Y bueno, el objetivo de ese unit es hacer microintervenciones individuales, escala 1 a 1, o sea, puede ir desde instalaciones, instalaciones, hasta planes de gran escala para la ciudad, todos basados en la idea de la frontera urbana. El siguiente es el de… La unidad 4 se llama Atlas de alteraciones urbanas, es de León Bosch, arquitectos Arturo León y Alejandra Bosch. Bueno, lo que ellos escriben para escribir su estudio es las grandes áreas metropolitanas en las Américas han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos decenios, materializándose sobre todo como una agregación acumulativa de la vivienda en las grandes expansiones de territorios periféricos. La interacción con la topografía ha producido interrupciones únicas dentro del crecimiento urbano genérico, definiendo un sinfín de espacios vacíos que presentan oportunidades para representar tipologías del espacio público, pues de infraestructura y los sistemas ecológicos. La unidad abordará la cuestión de las interrupciones urbanas y la topografía como la posibilidad de involucrarse en temas sociales, de infraestructura y culturales. La investigación se llevará a cabo en las barrancas de la Ciudad de México para la A.J. Visiting School de la Ciudad de México y en las quebradas de Valparaíso para un estudio de diseño impartido en clases de la Universidad Católica de Chile. Entonces, va a haber como este doble ataque. La forma de trabajo será una secuencia de escalas en la que se verán diferentes temas y cualidades asociadas a la barranca como sistema geográfico, a la micropuenca como un elemento urbano y ecológico, a la secuencia de espacios públicos y verdes y culturales que suceden en las pendientes de estas barrancas y a escaleras, muros de contención y canales como soportes básicos para el cuerpo y la articulación de la topografía. Perdón, ya este es el último… este es el quinto taller, es uno que voy a dirigir yo junto con José Parral, vamos a trabajar la idea de sistemas ecológicos y procesos evolutivos y cómo podemos generar estructuras y organizaciones urbanas a partir de reglas simples, siguiendo un poquito… digamos, vamos a trabajar sobre la zona de Chalco, Xochimilco con la idea de las chinampas, como un sistema de organización del paisaje. Estas son algunas imágenes de algunos proyectos similares y esta es la zona donde vamos a trabajar, no en la ciudad, perdón, en toda la zona del sur de la ciudad. Creo que ya es lo último. Si están interesados, no sé si funcionan estas cosas del QR, pero si están interesados, busquen este link en Facebook o en Internet. Y bueno, hay una beca que está ofreciendo a los alumnos de la UNAM FUGA, a lo mejor han visto este póster por aquí, por la facultad, perdón, este póster por la facultad, ahí van a tener más datos. Y bueno, estamos negociando seis becas al 50% con una compañía que se llama Avilia. Entonces, si están interesados, manténganse un poquito al tanto por medio de estos dos sitios. Y bueno, esperamos poder hacer una presentación más detallada en una semana o dos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Miércoles FA. Hoy tenemos a Pablo Landa, que nos va a venir a hablar de este libro sobre Mario Pani, y a Onis Luque, que es uno de los fotógrafos cuyas imágenes aparecen en el libro. Yo les voy a leer muy brevemente la semblanza de cada uno, luego pasaremos a que Pablo nos hable un poco más ampliamente de por qué se metió al tema de Mario Pani. Y después abriremos esto una especie de, pues entre mesa redonda, diálogo con el público, etcétera, para hablar de este personaje particular que fue Mario Pani, y para abordar algunos temas interesantes, algunos incluso complejos y que generan polémica. Bueno, Pablo Landa, aquí presente, es candidato a doctor en antropología en Princeton University, realiza investigaciones sobre la relación entre arquitectura moderna y relaciones sociales y políticas en México. En 2014 curó la exposición Mario Pani, arquitectura en proceso, para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el famoso Marco, y editó el catálogo con el mismo título, que es el que nos está convocando. Yo agregaría que no es arquitecto, es antropólogo, pero que sí es arquitecto, digamos, por herencia, abuelo, padre, hermano, tío, quién sabe qué… Bueno, es nieto e hijo de dos arquitectos que se llamaban igual, Agustín Landa. Agustín Landa, hijo del padre de Pablo, murió hace unos meses, desgraciadamente uno de los grandes arquitectos de la que nosotros llamamos la generación de ruptura en México. Y bueno, Pablo, supongo que se escoró por este tema de la historia de la arquitectura del siglo XX, seguramente porque lo traen en las venas el tema. Ionis Luque, dice aquí, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fotógrafo de arquitectura, autor del libro USF-DF, Tácticas de Apropiación, USF, quiere decir, Unidad Santa Fe, DF Distrito Federal, Tácticas de Apropiación, publicado por Conaculta y Ediciones Acapulco en 2014. Y yo también agregaría que, bueno, es egresado del Cheto, yo le di la entrada al Cheto cuando solicitó su pase a tercer semestre y nunca me he arrepentido lo suficiente, no, no es cierto, es un gran arquitecto y fantástico fotógrafo de arquitectura. Sin más, le paso el micrófono a Pablo y yo creo que nosotros nos pasamos ahí para… y Pablo, si quieres, siéntate aquí para poder ver las imágenes que nos vas a mostrar. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues les voy a… como platicó Dino, el pretexto de nuestra conversación hoy es la exposición de Mario Pani que curé para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y que de esa surgió un catálogo y que era tal la cantidad de material que surgió que el catálogo se convirtió en un libro, ¿no? Que es este libro de aquí, entonces este es del que les voy a platicar el día de hoy, pero sobre todo me gustaría como generar algunos temas de debate, porque muchas veces sucede en la crítica de la arquitectura en México que se hacen como héroes y los que estudian a cierta persona o a cierto arquitecto se convierten como en sus abanderados y andan promoviéndolos como héroes infalibles y luego siempre hay un grupo de detractores que odian a esa persona y Mario Pani es el caso perfecto para eso. O sea, Mario Pani es un personaje, por ahí en el libro hay una cita de González Lobo que dice que era el tipo más aborrecido de México y el más admirado al mismo tiempo, porque uno no podía quedar indiferente ante Mario Pani. Y sí, en otro momento, creo que también es González Lobo, en una entrevista que da para televisión dice es que Mario Pani era un malandrín, y sí, era un malandrín efectivamente, pero eso es lo que lo hace interesante para empezar a debatir su obra, para empezar a pensar en el legado que tiene y cómo la interpretamos hoy. Se han escrito muchas cosas sobre Mario Pani, pero la idea es estar, cuando la obra tiene tal impacto en la manera en la que están organizadas las ciudades en México, en la política pública en México, para bien o para mal, todo esto, entonces es cuando vale la pena estar reevaluando su obra y su legado todo el tiempo. Se hizo otra exposición previa en el año 2000 en Bellas Artes, que algunos de ustedes habrán visto, que esa fue como una primera muestra del archivo personal de la familia Pani. Si entran ahorita a la biblioteca aquí, hay una maqueta de multifamiliar Miguel Alemán que se hizo para esa exposición, que la facultad estuvo muy involucrada organizándola. En mi caso en particular, llegué a Mario Pani casi por casualidad, porque me dijo un tío, oye que la hija de Pani tiene muchos objetos y muchas cosas que guarda en su casa, a ver si le hablas. Entonces le hablé y fui a su casa y llegué y empezaron a salir unas cosas increíbles que había guardado ahí desde la muerte de Pani en 93. Pani donó a la facultad su archivo de planos en 91, y eso está aquí en el archivo de arquitectos mexicanos en el sótano, y estuvo mucho tiempo medio abandonado aquí en la facultad, y recientemente ya lo catalogaron y ya está más ordenado, entonces está ahí disponibles todos los planos. Y luego lo demás era lo que se había quedado Pani, lo que no dio a la facultad, que eran las fotografías, principalmente de Guillermo Zamora, diapositivas por montones, contactos fotográficos, que son representaciones en negativos de láminas de presentación. Entonces esto es lo que a mí me tocó, y bueno y recortes de periódico, que es lo que a mí me tocó cuando llegué a casa de Margaret Pani, empezar a estudiar y empezar a ver qué es lo que había ahí. Eventualmente todas estas colecciones se fueron al TEC de Monterrey, a la biblioteca de libros antiguos y la fototeca del TEC, y llegando allá, como yo había participado en la organización de estos archivos, y en la conversión de una serie de colecciones en archivos, porque eran cosas que tenían en cajones, películas viejas en beta, copias de pláticas, había de todo. Entonces me tocó organizar todo eso antes de que se fueran, y cuando llegó a Monterrey, me invitaron a dar una plática allá en el TEC, y entonces los del museo dijeron, oye acaba de llegar esto a Monterrey, vamos a hacer una exposición para mostrar este acervo, que muestra todas estas obras de Pani, que están poco documentadas, de las cuales no se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de ciertas cosas, pero de estas hay un material gigantesco, que vale la pena sacar al público. Entonces así fue como me invitaron, y cuando me invitaron dije yo, va, pero hay que integrar también otras cosas, hay que integrar lo de la Facultad de Arquitectura, lo que hay en el INBA, otras cosas que tienen otros familiares, y mi intención con esto, era, pues armar, pensar en la arquitectura, yo como decía Dino, no soy arquitecto, soy antropólogo, entonces siempre me ha llamado mucho la atención, cómo se representa la arquitectura en las revistas, que ven una fotografía de la obra recién terminada, unos planos y una reseña breve, y en realidad ese momento que tomaron esa fotografía, existió si acaso cinco minutos, porque le dicen a Onis, el fotógrafo, oye vente a tomar unas fotos de la casa que acabo de terminar, pero a ver, está el albañil todavía ahí, está haciendo un zarpeado, que se mueva, que se mueva, para que no se vea, y hay un saco de cemento, ahí quiten el saco de cemento, están suces las ventanas, límpienlas para la foto, hacen eso, y luego ya tomamos la foto, entonces ya puede entrar la gente, y pone una macetita, y empieza a mover las cosas, y el momento que tomaron la foto, existió cinco minutos nada más. Entonces mi intención era mostrar, empezar a reflexionar sobre la arquitectura, como parte de procesos sociales, y para eso había que ver lo que había antes de esa fotografía, y lo que había después. Y lo que había antes son los procesos de diseño, cómo se relaciona una obra con otra, los procesos de las relaciones de los autores, y los que están participando, por ejemplo en este caso de Mario Pani, con Esteban García de Alba, que era el director de pensiones, con los que hicieron los multifamiliares, o con don Antonio Ortiz Mena, que es con el que hicieron toda la obra del IMSS, y estas relaciones, cómo se formaron, en qué contexto se formaron, y qué obras produjeron. Y después de eso, los procesos de construcción, que muchas veces son igual de interesantes que los procesos de diseño. Entonces bueno, eso es lo que venía antes de las obras, y después lo que viene después, es lo que pasa con los habitantes, cuando llegan a una obra, y la empiezan a transformar. Ahorita les decía que ponen una maceta, pero igual empiezan a construir una pared nueva, a transformar físicamente la obra, por un lado, y por otro lado, es la transformación en los significados de la obra. Porque si piensan, por ejemplo, en Tlatelolco, que se inauguró en 64, al momento de su inauguración, era la imagen de un México moderno, progresista, con una visión hacia el futuro, y después, poco después, está en 68, entonces se empieza a ver como una expresión de un estado autoritario, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero la idea es que las obras, no solamente cambian físicamente, sino también cambian cómo las interpretamos, y cómo las pensamos. Y con la exposición, yo quería mostrar, cómo las fotografías, nos hacen reflexionar, y nos permiten, tener distintas interpretaciones de la obra, y podemos iniciar estas conversaciones, sobre la obra. ¿Le pasas a la que sigue? Esta, por ejemplo, es una fotografía del multisamblear Miguel Lemán, que conocerán ustedes, desde las fotografías famosas de Guillermo Zamora, y es la que les digo, que nunca existió, la obra así nunca existió, es una ficción, para presentar la obra, como el arquitecto quería que la viéramos, pero no es necesariamente como la vivió la gente, que llegó ahí. ¿La que sigue? Este es similar de la unidad de Santa Fe, otra foto que exalta la arquitectura, no ven las nubes arriba, dicen, wow, es que este Mario Pan es un fregón. De eso se tratan estas fotos, para ponerlas en una revista, y que todo el mundo diga, uff. Y muchas veces ahora las vemos, y pensamos, pensamos, como una era de oro, de México perdida, vemos estas fotografías, decimos, es que hubo un momento en que se hacían las cosas bien, pero tiene mucho que ver con cómo las fotografías, nos hacen pensar en ese momento, más que lo que realmente ocurrió, porque las fotografías borran todo lo que estaba pasando, por ejemplo, los habitantes de Santa Fe, pues muchos llegaron con una serie de contactos muy cuestionables, a obtener sus departamentos, o era un lugar donde vivían las amantes de los políticos del momento, ahí tenían sus segundas casas. Entonces, estas fotografías no nos cuentan eso, no nos cuentan todos los esquemas de compadrazgo, de corrupción, o de lo que fuera que había detrás de la obra, nada más nos muestra una obra arquitectónica ideal, perfectamente calibrada, justo como la quería Mario Pani. En el archivo del que les estaba platicando ahorita, el que se fue a Monterrey, las fotos famosas son las de Zamora, pero de pronto empecé a encontrar estas otras fotografías, en las que aparecía gente, que no tenían la misma espectacularidad de las otras, que eran unos negativos, gigantescos, sino eran unas fotos pequeñas, que mostraban a los primeros habitantes de este lugar. Entonces aquí como que ya empieza a romperse este esquema de la arquitectura perfecta, y empieza a hablar un poco de lo que sucedió a la gente que se mudó a estos complejos, en este caso hay toda una serie, aquí creo que nomás puse una, pero hay toda una serie de gente viendo por los balcones y por las ventanas del multifamiliar Miguel Alemán. Estas eran personas que vivían muchas veces en vecindades en el centro de la ciudad, en condiciones bastante complicadas, porque vivían en un solo cuarto todas las familias y no había agua potable, y no había electricidad, etcétera. Y de pronto llegan a este lugar, y es un lugar en el que todos los departamentos tienen un radio, por los cuales la dirección de pensiones les avisa que tienen que hacer no sé qué, y en donde todas las familias tienen derecho a 10 kilos de lavandería a la semana, en unas lavanderías, en unas lavadoras de esas, entonces era una transformación total de sus vidas. Y entonces en estas fotografías, en esta serie de fotografías, se empiezan a ver a los habitantes viendo por las ventanas, como tratando de entender qué está pasando allá abajo. O sea, es como el espectáculo de la vida moderna que tienen ahí frente a sí, y las fotos que lo retratan, a todos los muestran así, como viendo por las ventanas. Aquí hay otra, por ejemplo, que es bastante, igual de evocativa, de qué fregado está pasando allá abajo, qué está pasando en la alberca, en los jardines. Bueno y después, ahorita va a hablar Onis también, pero estas fotografías de Zamora, las originales que les presentaba de la arquitectura impecable, de pronto quería yo contrastarlas con las visiones de gente de las unidades habitacionales, o que usara los edificios, por ejemplo, ahí está Greda en la audiencia, que nos hizo un video, participó en un video en el que hablaba de CU, y de experiencia de CU, y lo que implica estar aquí, ser estudiante aquí. Entonces era pasarle un poco el micrófono de Mario Pani y Guillermo Zamora, cómo querían que viéramos su obra, a pasárselo a los que usan los espacios y a los que los habitan. Y en este caso, Onis, yo lo conocí cuando me mudé a la unidad Santa Fe, para hacer mi trabajo de campo como antropólogo, y cuando lo conocí, porque estaba haciendo un ensayo fotográfico de su unidad habitacional. Entonces aquí, este es el mismo edificio que apareció en una fotografía previa de Zamora, y aquí de pronto ya está transformado, y ya está de noche, y ya no tiene este cielo impresionante arriba, es una mirada mucho más personal, y bueno, ahorita Onis nos platicará, pero según lo que entiendo, lo que más le gusta, es que se le sale una casita. De pronto la arquitectura moderna, sin referentes, que no quiere tener referentes, que nada más quiere ser función, nada más quiere ser estructura, y tenemos de todos modos como una idea en la cabeza de cómo es la casa, y cuál es la imagen de la casa. Y aquí de pronto un edificio de Mario Pani, se le sale una casita de dos aguas por la ventana. ¿La que sigue? Te estoy quitando todas tus opciones para hablar. Ahorita, pásate otra. Pásate otra. Estas son las fotos de Onis, ahorita habla él de las… Bueno, este rápido, en mi trabajo de campo en la unidad de Santa Fe, que implica vivir ahí y estar con los vecinos, y escuchar sus historias y saber cómo ellos viven el espacio, cómo lo ocupan. En una ocasión vino un arquitecto, porque de pronto todos los arquitectos sabían que vivía yo ahí, me conocían y decían, llévame la unidad de Santa Fe. Entonces había que darles vueltas y pasearlos, y era como ir al zoológico, yo no sé, según uno de mis vecinos. Es que así dijo un vecino, dice que parece que traes a la gente a ver al zoológico. Pero bueno, en una ocasión, con un arquitecto, que no voy a decir quién es, pero estábamos ahí en la plaza, con los borrachos de la plaza, que se juntan todos los días, y le dice, oye, es que debe ser para ti un orgullo vivir en una casa de Mario Pani. Y voltea al otro y le dice, yo no veo una casa de Mario Pani, la casa es mía. Y es un poco, creo, que lo que está diciendo ese señor ahí. ¿La que sigue? Ahorita hablamos de esta. ¿La que sigue? Ah, bueno, estos son los cambios de significados y las distintas perspectivas sobre el sitio. Otra cosa que hicimos, en este caso, fue mostrar las transformaciones físicas. Entonces aquí hay una casa de la unidad de Santa Fe, como las diseñó Mario Pani en 1953, la pueden ver al frente con su azotehuela, cocina, una sala de comedor, un patio atrás, dos recámaras y un baño. ¿La que sigue? Inmediatamente, todo el mundo cerró la azotehuela y extendieron la cocina y empezaron a ocupar el patio de atrás. ¿La que sigue? Y luego empezaron a construir segundos y terceros pisos, en algunos casos con mucho más gracia que otros, en esta con bastante gracia porque tiene una doble altura y se van desarrollando en medios niveles. Como los techos tenían niveles distintos, todas las casas están como organizadas en medios niveles y se hace unos patrones muy padres. Pero si han ido a la unidad de Santa Fe, ¿alguien ha ido a la unidad de Santa Fe? ¿O a la unidad modelo? ¿O a la unidad Tlanepantla? Bueno, vayan a cualquiera de esas y van a ver, todas las casas están transformadas y efectivamente no son de Mario Pani, son de quien las habita, ya sea por cómo las llenaron de cosas y las convirtieron como en una función de su historia personal, de cada cuarto que vas construyendo, es porque tuvimos un hijo más y luego se fue a vivir no sé qué y luego le rentamos este cuarto al otro hijo que regresó de no sé dónde, entonces las historias se convierten como en una historia de familia, más que en una obra de arquitectura como las que aparecen tradicionalmente en los libros. Entonces, bueno, esta es una de esas casas y que ya está dividida en dos casas en realidad. En la parte de abajo y luego la de arriba tiene una entrada independiente. Estos dibujos los hizo un chavo arquitecto que se llama Andrés Gordillo, que es un dibujo impresionantemente y platicando con él en los que íbamos a medir y checar las medidas de la casa, es un acto muy subversivo hacer dibujos arquitectónicos de algo que se construyó sin dibujos arquitectónicos. Porque los dibujos arquitectónicos siempre son algo previo a la obra, en la que se está planeando lo que va a ocurrir y de pronto aquí llegamos y hacemos unos dibujos cuando ya está realizada la obra. Entonces, como un comentario, un poco el papel de los arquitectos, hasta dónde llega y a dónde no llega. Esa es la final, ahí se ve la doble altura. Bueno, eso fue, ese es como un panorama de lo que se trató la exposición, de lo que se trata el libro. Ahorita quiero hablar de un caso concreto que me interesa para pensar en la personalidad, el papel de Mario Pani y lo que puede representar para ustedes como arquitectos y para los que hacemos cosas que tienen que ver con la ciudad. Entonces, una de las cosas más notables de Mario Pani es que no se atenía al proyecto que le pedían. O sea, no es un arquitecto que, oye, arquitecto Pani, me hace mi casa. Era más bien un arquitecto que pensaba qué se podía hacer con la ciudad y llegaba a proponer estos proyectos. Entonces, es el caso, por ejemplo, del Miguel Alemán, que se sabrá en la historia que se ha repetido mil veces, que le pidieron 200 o 800 casas, depende de la versión que oigan, y llegó Pani y dijo, no, aquí vamos a hacer un multifamiliar de 14 pisos. Y los convenció y sacó, se fundó la ICA, auspició que se fundara la ICA para poder hacer eso. Entonces, estaba pensando no en lo que le pedían, sino en lo que se podía hacer con la ciudad. Y lo mismo sucede en Tlatelolco, en muchas otras obras. El caso del crucero Reforma Insurgentes, creo que es así como una obra clave en este proceso de definición de cómo piensa Pani la ciudad y cómo se relaciona con la ciudad y cómo piensa las posibilidades que tiene. Y empieza porque en el año de 43, el periódico Excelsior, antes de que fuera, cuando era el principal periódico del país, hace un concurso para el monumento a la madre. Entonces, invitan a muchos arquitectos y Pani hace una propuesta que se sale de programa, porque propone adecuar las vialidades de la zona y hacer un paso deprimido en Insurgentes, se sale de presupuesto, obviamente, y se sale del terreno. Entonces, obviamente no gana, lo gana Villagrán, algunos conocerán el monumento a la madre que está ahí en frente al Museo del Eco, y Pani estaba enojadísimo, porque decía, ese concurso no lo gané injustamente, pero pues obviamente no lo iba a ganar. Pero eso da pie a que empiece a pensar en esta intersección de estas dos avenidas, que son las dos avenidas más importantes de la ciudad desde entonces, y dice, tenemos que hacer aquí el nuevo centro de la ciudad. Entonces, propone hacer una gran glorieta al centro, luego hacer dos niveles de comercios de chavos por una marquesina, y luego salen todas esas torres de doce niveles, de ahí ahorita dos niveles no nos parece mucho, pero en esa época doce niveles era mucha altura. Y además, propone hacer todas estas adecuaciones alrededor, si más o menos reconocen el plano, sabrán que se hizo un pedacito nada más que es el Hotel Plaza, donde hoy está la Cedubi, lo demás no se hizo, pero Pani proponía mandar insurgentes por abajo, hacer un gran corredor peatonal alrededor, mantener la circulación en reforma y hacer todos estos edificios alrededor. ¿Ya que sigue? Ahí hay una perspectiva de lo que propuso. Bueno, esto nadie se lo pidió y se puso a promoverlo con gente que pudiera financiar el proyecto, convenció a algunos inversionistas, luego fue al Colegio de Arquitectos y en ese momento el presidente del Colegio de Arquitectos era José Luis Cuevas, no el pintor obviamente, decía Pani que qué lástima que hubiera un pintor tan malo que tuviera el nombre de un urbanista tan bueno y es cierto, José Luis Cuevas es como pionero junto con Contreras del urbanismo en México, los primeros que empiezan a hacer planos reguladores y hacer la traza de nuevas colonias en la Ciudad de México y en ese momento José Luis Cuevas era presidente del Colegio de Arquitectos, llega Pani con el proyecto y le encanta el proyecto entonces empiezan a trabajar juntos y en ese momento fundan el taller de urbanismo que juntos hicieron planos reguladores para miles de ciudades e hicieron todos los planes urbanos en torno a Tlatelolco, el satélite, él participó en CEU José Luis Cuevas pero se murió pronto, entonces ya a fin de cuentas no queda su nombre, pero bueno, entonces se alía con José Luis Cuevas y empiezan a promoverlo y los vecinos de la zona obviamente odian a Mario Pani porque implica demoler sus casas a hacer esto, entonces hay periodicaso tras periodicaso de con qué derecho señor Pani, el proyecto Pani no puede pasar y por otro lado están los que dicen que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad y la controversia dura como dos años, uno de los momentos más divertidos es Salvador Novo que es el escritor que era el cronista de la ciudad en ese momento escribía una columna en novedades creo o en hoy, ahorita no me acuerdo en cuál y dice Mario Pani es el único que ha entendido que la intersección de reforma e insurgentes es en realidad el punto donde se conecta la carretera Puebla-Toluca y Acapulco y Nueva York, entonces bueno es obviamente cómico pero implica pensar en qué significaba el proyecto más allá de una obra inmobiliaria, implicaba repensar cómo estaba organizada la ciudad, cuál es el centro de la ciudad y cuáles son los símbolos en torno a los cuales se organiza la ciudad, o sea en ese momento el Zócalo seguía siendo el centro de la ciudad pero Novo y Pani decían que no, que necesitábamos una cosa donde tuviéramos nuevos símbolos y una nueva manera de pensar qué representaba México y qué representaba el territorio nacional. Entonces bueno, este proyecto no se hace pero da pie a toda una serie de reflexiones sobre la ciudad y luego abre la puerta a que Pani trabaje con José Luis Cuevas y a que haya otros proyectos en los que sí hacen transformaciones gigantescas como el caso de Tlatelolco o como el caso de Satélite. Entonces bueno, eso era para, podemos hablar más de cómo pensaba Pani y cómo proponía sus proyectos y qué representaba eso y qué significa eso para los arquitectos hoy, que si hay manera de pensar más allá de un encargo específico y realmente pensar cómo a través de la arquitectura se puede o no proponer una diferente manera de pensar la ciudad que creo que es una de las cosas, bueno, eso les tocará a ustedes responderlo, yo no sé. Paso a una tercera parte la idea ahorita, lo que quiero hacer es pensar, platicarles un poco de cómo, regresar un poco a qué es lo que nos cuentan las imágenes, porque las imágenes asumimos que porque se apretó un botón representan una realidad objetiva que se vio por el lente, pero en realidad las imágenes son argumentos y las imágenes contribuyen a construir realidades de cierto tipo. Entonces, estas fotografías son otras que aparecieron en el archivo que está en Monterrey que son las que tomaron en el despacho de Mario Pani de la zona de Tlatelolco antes de intervenirla. ¿A qué se parecen? ¿A alguien se le ocurre? A los olvidados, ¿no? Acaba de salir los olvidados y había sido un escándalo, ¿no? Porque Figueroa siempre tomaba una fotografía impresionante como la de Zamora que se veía las nubes impresionantes, unos contrastes increíbles y de pronto en Los olvidados que la toma Figueroa Buñuel le dice no, tómale a la basura, muéstranos lo más horrible que haya. Y poco después de que sale esa película toman estas fotografías y se las llevan a López Mateos. Dicen, mira, el territorio de Los olvidados es lo que tenemos que intervenir, o sea, estas imágenes justifican o buscan justificar que se demuelan las casas de todas estas personas para construir las de Lolco. Siempre se habla de que había puras vías de tren pero en realidad había montones de vecindades ahí y montones de asentamientos de este tipo supuestamente informales. La otra película que salió el mismo año que Los olvidados es Nosotros los pobres, yo cuando veía estas imágenes decía, es que si se parecieran a nosotros los pobres, si saliera ahorita Pedro Infante por una ventana cantando y todo el mundo suspirara de emoción, no pudieron haber destruido estas colonias, tenían que tener imágenes que parecían los olvidados para que el presidente dijera, va, la que sigue y se la presentaron junto con esto. Y esto es el render, los renders que hacían en la época, Francisco Rivas era el renderista y esto le dijeron al presidente, le vamos a cambiar la imagen anterior por esta, le entra o no le entra y el presidente dijo, perfecto, le vamos a poner mi nombre, se va a llamar Centro Urbano Presidente López Mateos, le vendieron la lavadora completa. Y un poco para regresar a lo que platicaba antes, esto no es Tlatelolco, esto es lo que proponía Pani para la extensión de reforma, que también como parte de su trabajo les decía al principio que Tlatelolco no es solamente una obra de arquitectura, sino también una propuesta de urbanismo, abrir reforma y conectar al centro a través de reforma a Tlatelolco, esta era la propuesta. No sé si hay una canción de Chava Flores de que vino la reforma a Peralvillo, ahora sí las lomas ya somos vecinos, ya verán lo que es bolillo. Bueno, esta era la propuesta, lo que sigue. Y luego, terminado Tlatelolco, esta es una de las imágenes que están registradas en los archivos y obviamente es impresionante la transformación del sitio. La familia, los miembros de la familia Pani en distintas ocasiones me platicaban de una historia que les encanta y es que Pani mandó estas imágenes a la arquitectura de Ayordui para que se publicaran el proyecto y le contestaron señor Pani lo sentimos, no publicamos maquetas solo proyectos construidos. No le creyeron, no le creyeron que estaba hecho porque esta es otra imagen de esa de parece un fotomontaje, parece una maqueta con allá atrás un fotomontaje. Entonces era una cosa realmente impresionante para México y para desde fuera, se veía como en qué lugar se hace una cosa con 103 edificios de departamentos, o sea, eso ya es imposible. y luego obviamente Pani, el héroe adorado del momento, en los periódicos se publican esquelas de felicitación al presidente de la república y a Mario Pani. Entonces pueden imaginar Mario Pani, yo creo que se sentía a lo máximo estaba caminado así porque era el héroe del momento, imagínense ahorita que se inaugura un edificio y felicitan al presidente y al arquitecto, ahorita hay 20 personas que felicitan antes y luego al final el arquitecto. Pero en ese momento el arquitecto tenía esta posición de estadista casi y en este caso Mario Pani no solamente había proyectado el complejo sino que había propuesto que se hiciera y había sentado las bases para que se hiciera y había hecho en su despacho los estudios financieros para el proyecto. Entonces era realmente la cabecilla del proyecto. Y luego, bueno, les platicaba hace rato de los cambios a partir de 68 en 68 en La Matanza de pronto los balazos vienen desde arriba de los edificios y un proyecto de esta escala que se veía tan heroico pues de pronto parece un poco opresivo y quizás un poco autoritario. Entonces viene después 85 y peor, acaba peor el asunto. Esta es de, no sé si alguien le tocó la revista Impacto que era como el periódico amarillista del momento, pero no es, o sea, Mario Pani constructor de Tlatelolco se lava las manos, no es poco característica esa representación de Mario Pani en ese momento. Iban a su oficina a entrevistarlo y no quería dar entrevistas y entonces se niega a hablar del proyecto. habiendo sido un personaje tan conocido que comparte felicitaciones con el presidente, de pronto ahora también es al que es más fácil apuntar. Entonces una pregunta para ustedes también, otra que podemos debatir, siempre que hablo con arquitectos dicen, no, no, pero es que Mario Pani no calculó los proyectos ni los construyó, eso le toca, esta es responsabilidad del calculista o del gobierno que no los mantuvo o de la cantidad de los materiales, pero quizás hay algo de responsabilidad también del arquitecto y es una cosa que tenemos que debatir, porque él se prestó a participar en esta construcción de estos símbolos del Estado y depende cómo los interpretemos y cómo los pensemos, es pensar en qué responsabilidad tiene. Y bueno, finalmente en esta secuencia de fotos esta es una foto que está en el libro y en la exposición de Mark Powell, un fotógrafo que hizo una serie increíble de Tlatelolco y la película Rojo Amanecer, del que la habrán visto, se fue a buscar el departamento en el que se había filmado la película, toca la puerta y da en cuenta cuál es y le abre este tipo. Y entonces parte de lo que a mí me interesa es estas preguntas que podemos hacer como expertos o como investigadores o como lo que sea, de cuál es el valor de este sitio o de si fue un éxito o fue un fracaso, quizás se las podemos más bien preguntar a un personaje como él o a cualquiera de los habitantes de estos lugares y ellos nos podrán dar la historia como expertos de vivir ahí y conocer el sitio. Entonces, se lava las manos, no se lava las manos, Mario Pani a fin de cuentas el proyecto ya no es suyo, ya es de los que lo viven, los que lo habitan, los que les dan significado. Bueno, quizás me puedo detener ahí, quiero hablar también de Pani y Seu y tengo una… ¿me sigo? ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Esta es la parte… todas son controversiales, pero esta es controversial localmente. A ver, vamos a ver dónde vamos. Bueno, pues la controversia sobre… las controversias sobre la autoría de Ciudad Universitaria y sobre la participación de distintos arquitectos existe desde antes que se construya Ciudad Universitaria. O sea, desde el momento en que metes a 80 arquitectos en un salón como ahorita y les preguntas que se pongan de acuerdo en algo, ya tiene que empezar a ver bronca inmediatamente. Yo lo que les puedo platicar es a partir de lo que he encontrado en archivos y que creo que muestran un poco la relación, lo que me interesa ahorita platicar es la relación de las obras previas de Pani y Ciudad Universitaria, como un poco las raíces de Ciudad Universitaria en la obra de Pani. Está las raíces en la obra de muchos más y ahorita podemos platicarlas también, por ejemplo, una cosa que nunca se menciona es que el TEC de Monterrey fue el primer campus universitario en el país que lo construye el arquitecto Enrique de la Mora y que la primera versión del espacio central contenido con el edificio de Humanidades es Aulas 1 y el jardín central del TEC, esa no se habla. Pero bueno, esa es otra historia a la que no me voy a meter ahorita, vamos a hablar de la relación de Mario Pani con este proyecto y de cómo el proyecto continúa en sus obras posteriores. Hay varios elementos que aparecen en la obra de Pani, el primero que está aquí ilustrado en esta imagen es la presencia de edificios verticales con elementos horizontales que marcan los ejes compositivos de grandes conjuntos de muchos edificios. Entonces, la normal la conocerán que es así se construyó y se inauguró en 47. Lo de la izquierda es un proyecto que le pidió Vasconcelos a Pani para la Biblioteca Nacional que es no se llegó muy lejos pero quedan varias imágenes en el archivo y lo de arriba es el Club de España que hubo un concurso para un club de la comunidad española que se iba a construir en la colonia Ansures y que Pani ganó el concurso con ese proyecto que al frente tiene esta torre con este edificio muy horizontal atrás. Entonces, este edificio simbólico con este contraste de horizontales y verticales que marca un eje compositivo reaparece aquí en la rectoría después muy claro. ¿Sigue? El segundo elemento están en desorden las imágenes ahorita les platico y luego les enseñamos las imágenes. La otra cosa es que la presencia de un estadio en el eje con un en el mismo eje que esta torre simbólica o que este elemento vertical simbólico aparece en varios proyectos de Pani también uno de ellos es la Casa de España que de un lado está esta torre el otro lado del eje está un estadio que se marca en los dos extremos del complejo y luego hay un proyecto para un monumento a la política de la buena vecindad que iban a hacerle en honor a Roosevelt y que está en Monterrey que no se construyó que el programa el esquema es una gran torre que marca un eje con un estadio atrás rodeada por unos jardines simétricos. Entonces, ahí la relación estadio-torre y espacio-contenido está en todos estos proyectos. Y después la idea de armar un gran complejo con muchos elementos de símbolos aquí está la normal que es todavía muy clásica la composición pero pasa otra en la biblioteca que no son muy detallados los planos porque no se construyó empieza ya a parecer más geométrico más ortogonal el espacio central y esta es la Casa de España que es la que más se parece a Seú que ven que los elementos de alrededor son todos muy distintos y que tiene este espacio central contenido que es la explanada central de Seú que se parece mucho obviamente no es pero es un antecedente claro. Y luego la que sigue este es el monumento a la política de la buena vecindad y que sigue y este es otro proyecto del que se ha escrito muy poco pero que creo que sería clave para entender muchas cosas es el centro médico el primer proyecto del centro médico el que está ahí en la colonia Roma que lo hizo Yañez eventualmente pero el primer proyecto la primera versión del proyecto es a partir de un plan maestro de Pani y Villagrán en el que invitan a todo el mundo a participar entonces el antecedente del equipo los equipos que conforman que diseñan los distintos edificios de este complejo es como un antecedente muy inmediato de lo que pasa después en C1 de ser un gran complejo con un plan maestro por dos arquitectos aquí también hay un poco el eje y aquí ya se les hizo un poco el desorden alrededor pero cada uno de esos era un hospital el que no más existe el hospital general de esos y los demás eran cada uno de un autor con un diseño de un conjunto el del centro el edificio del centro que tiene este eje y que tiene ese espacio contenido ese lo hizo el pelón de la mora también dentro de los cánones del plan maestro entonces bueno creo que ahí hay algún antecedente interesante que habría que investigar finalmente una cosa que ya no aparece no traigo la imagen porque la calidad de reproducción es muy difícil para ese tipo de planos pero es lo que acaba construyendo el plan maestro lo que acaba construyendo CEU es la participación de todos los arquitectos pero también lo que hay en medio lo que hay entre los edificios una de las cosas clave por ejemplo son los corredores cubiertos que unen distintas piezas del campus las plataformas los escalones las jardineras incluso los estacionamientos y todo eso si lo buscan aquí en el archivo es lo que hicieron como parte del plan maestro Pani y Enrique del Moral entonces el trabajo de definir el carácter de los espacios entre los edificios que creo yo que es lo que hace a fin de cuentas funcionar al campus es lo que hicieron los coordinadores del plan maestro o sea lo que dibujaron que pueden checar en el archivo ah bueno ya sé que les iba a decir es que se me acaban las imágenes me faltó poner una podemos hablar ahorita si quieren de de la participación de la controversia Lazo Pani es de lo más divertido es una novela que encontraron aquí en patrimonio universitario creo que es la propuesta que hacen estos arquitectos originalmente en el concurso y que luego dicen que se la roban y que a fin de cuentas los echan a un lado entonces bueno yo no quiero poner en duda la veracidad de esa historia lo que quiero decir es que de eso a los seis años de trabajo que siguen después que implica todas estas negociaciones entre arquitectos y todo este diseño de las piezas y como engarza una con la otra ahí es donde donde está creo yo la mayor aportación de la universidad universitaria y sucede una cosa que me encontré en los archivos que está aquí en el archivo de la biblioteca nacional unas cartas que escriben un grupo de arquitectos en julio de 51 cuando ya estaba aquí la construcción sobre todo de la torre de ciencias de varias de las partes las partes que construyeron primero que le escriben a Novoa que era el presidente del fideicomiso para la construcción de la ciudad universitaria le escriben diciendo que el proyecto de PANI y del Moral es un desastre que lo tienen que tirar o sea bueno no tirar pero echar de lado y empezar de nuevo y hacen un nuevo comité de los que van a construir la ciudad universitaria entre los que están Cacho Obregón Santa Silia Juan O'Gorman Teodoro González de León Armando Franco no me acuerdo quién más ahorita pero bueno el asunto es que mandan esta carta ya tienen todo un programa de todo lo que van a hacer y dicen fundamentalmente que lo que está construyéndose es una mugre que no sirve para nada y entonces Novoa se espera cuatro meses porque así son políticos y luego les contesta no ya vamos muy avanzados reconozco que hay algunos problemas pero pues ya tenemos el proyecto y ya se está haciendo y en una entrevista Teodoro González de León dice que por instrucciones del lazo quemaron todos los dibujos nuevos que habían hecho para que no quedara evidencia de la propuesta alternativa que habían hecho entonces bueno sucede que se muere el lazo en 55 y Ramírez Vázquez sugiere hacerle un homenaje al autor de la ciudad universitaria ya está ocupada en funciones la ciudad universitaria y Ramírez Vázquez presenta al lazo como el autor y entonces como cerca de 30 de los arquitectos que participaron lanzan un desplegado al periódico diciendo el lazo es muy importante como el gerente de obra el que coordinó hizo posible que se realizara la ciudad universitaria pero no es el arquitecto del plan maestro de ciudad universitaria y ahí la parte más divertida es que Teodoro González de León da una rueda de prensa junto con Armando Franco y dicen que Pani era afrancesado y versallesco y que no tenía la capacidad técnica para hacer un plano como el de ciudad universitaria entonces en esa versión él es el autor junto con Armando Franco y de un proyecto que acaba realizando lazo entonces mientras que en 51 quería acabar con el proyecto de Pani en 55 ya era autor del proyecto que tanto odiaba entonces esta historia es de chismes y creo que no vale la pena clavarse tanto porque no nos lleva muy lejos pero sí creo que es importante sacarle a la luz los documentos que hay después cuando muere Pani en 93 sigue una serie de entrevistas en la que esta historia se continúa desarrollando aparecen todas ya muertos Pani del moral entonces ya empieza a transformarse la historia otra vez entonces bueno lo dejamos ahí por el momento gracias Pablo para seguir yo quiero comentar algo brevemente sobre el libro y luego pasarle el micrófono a Onis y luego pasar el micrófono al público bueno este es el libro catálogo de la exposición Mario Pani arquitectura en proceso un libro que armó que armó Pablo Landa con esta pues con este material impresionante que con el que se topó el índice dice bueno hay una presentación de Nina Zambrano es la directora del marco luego viene arquitectura en proceso escrito por Pablo Landa que está dividido en edificios en despliegue casa de la familia Pani primeros proyectos arquitecturas locales grandes conjuntos unidades habitacionales planes urbanos cortes y significados de Tlatelolco luego hay un texto de Luis M. Castañeda los territorios postrevolucionarios de Pani otro texto de Terence Gower gran ensamble de Pani y luego versión en inglés directorio créditos de agradecimiento digo esto porque bueno para que se den una idea del contenido que tiene el libro lo que pasa es que tiene una cantidad de material gráfico novedoso y sorprendente que bueno les recomiendo ampliamente y luego tiene un texto realmente que da gusto leer normalmente bueno quizá eso hay que agradecer que sea un antropólogo o el que escribe en un arquitecto porque normalmente los arquitectos escriben bastante horrorosamente y en este caso yo tengo seleccionadas varias varias partes del libro obviamente no las voy a leer todas pero el otro día bueno era un mes un poco más un mes y medio que estuvo aquí y se hizo la presentación del libro de Fernando González Gortaza y estuvo Tomás Granados que es el director de publicaciones del fondo de cultura económica y dijo con mucha gracia que bueno que él en las presentaciones le gustaba leer fragmentos que le habían gustado del libro porque era como cuando vas al súper y te dan una proveita del jamón y entonces ya te quieres llevar todo el jamón es más o menos pero bueno tengo quizá son demasiadas las que tengo seleccionadas voy a empezar por la pues por esta por cómo empieza el texto de Pablo él publica digamos él titula este capítulo de edificios en despliegue pero empieza contando una anécdota personal que nos va a servir para darle el micrófono a Onis por lo que dice solo les voy a leer dos párrafos dice una tarde fui a visitar a Margarapani hija del arquitecto Mario Pani junto con Onis Luque fotógrafo de arquitectura Onis quería ver las imágenes de la unidad habitacional Santa Fe que tomó Guillermo Zamora cuando terminó su construcción las cuales Márgara tenía guardadas en un mueble antiguo de su sala Onis es habitante de Santa Fe de tercera generación sus abuelos maternos y paternos se mudaron al complejo en los años 50 estaba evidentemente emocionado al ver las fotografías levantó una imagen de la plaza de la unidad con la clínica de salud al fondo y exclamó ¿te imaginas lo que fue llegar a Santa Fe cuando se veía así? mudarse a la unidad concebida como un símbolo de modernidad que daría forma a una comunidad ideal implicaba adentrarse en un territorio a la vez promisorio y desconocido y este otro párrafo y de ahí le paso el micrófono al ex habitante de Santa Fe porque ahora ya vive en Guadalajara el último párrafo de esta introducción es básicamente la introducción dice las casas y los edificios de la unidad Santa Fe han cambiado considerablemente a través de los años en los 80 al inicio de profundas mutaciones políticas y económicas en el país las casas y departamentos de Santa Fe hasta entonces propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS pasaron a ser patrimonio de sus habitantes muy pronto empezaron a remodelarlos y expandirlos las áreas comunes también se transformaron cuando la gente empezó a levantar rejas y muros para convertirlas en jardines privados para la mayoría de los vecinos estas alteraciones son evidencia del fin de una edad de oro hoy Santa Fe no se parece en nada a las fotografías tomadas por Zamora pero ahora que hay un libro sobre la unidad que es el que publicó ONIS es posible que estos cambios sean valorizados a través de la lente de ONIS los vecinos podrían verse a sí mismos como orgullosos coautores junto con PANI de su entorno habitacional pues con esto le damos la palabra a ONIS Lóquia orgulloso egresado de esta facultad bueno muchas gracias por la invitación ya se nota que mi lugar aquí es porque soy como el estudio de caso soy el testimonio vivo de un producto de vivir en una obra de Mario Pani que de hecho no tuve conciencia de haber vivido en una obra de Pani sino hasta que entré aquí a la facultad y precisamente eso es algo que quería platicar porque inicié mi relación cuando tomé conciencia de que vivía en una obra de Mario Pani al principio como muy crítica de hecho en mi trabajo lo inicié de esa manera queriendo ser crítico porque no podía comprender como Mario Pani podría haber o sea el gran arquitecto Mario Pani habría diseñado y proyectado casas de 60 metros cuadrados para familias como en el caso de la de mi papá o mi mamá de hasta 10 o 12 miembros entonces no lo comprendía pero ya con el paso del tiempo con el proyecto que inicié también con la amistad y platicando con Pablo Holanda etcétera pues me di cuenta que en realidad lo que estaba sucediendo es que me estaba enfrentando a un arquitecto que es un visionario finalmente la obra en la que yo estaba viviendo estaba mucho más cercana a mi familia nuclear que era mi papá mi mamá mi hermana y yo donde en un espacio de dos recámaras etcétera era mucho más fácil a la de mis abuelos pero sí tenía como toda esta visión que es la que ya comentaba Pablo por ejemplo con lo de reformas de Atelolco y que finalmente terminaba uno siendo como una coproducción ahora ya las casas pueden ser como Pani Domínguez o Pani Luque en el caso etcétera y eso creo que tiene que ver más bien es uno de los aciertos que yo encuentro en la exposición y en el catálogo que es este título de arquitectura en proceso porque precisamente creo que ahí es donde está el asunto en el sentido de como decía Pablo en mi trabajo comercial por ejemplo a mí me piden fotografiar obra nueva pero es un momento y en el trabajo personal que hice sobre la unidad Santa Fe es precisamente en un momento distinto de cuando se entregó la obra en el cual los habitantes nos apropiamos de estos lugares y los adecuamos a las propias necesidades de cada familia pero que sobre todo una obra como esta lo permitió es decir que cuando lo veo en retrospectiva y comparando como con la en el caso particular de la vivienda social actual no creo que las casas geo o las que sean permitan este tipo de situaciones y crecimientos o permite una apropiación distinta pero no de este tipo con un arraigo a la comunidad muy importante en la unidad de Santa Fe que es la que mejor conozco pero también he hecho trabajo en Tlatelolco y también la gente de Tlatelolco tiene un arraigo y un orgullo muy particular por vivir en este tipo de obras y creo que algo muy importante es como dentro del trabajo que realizó Pablo como curador es que no es arquitecto aunque si no nadie nos lo dice pensaríamos que es un arquitecto pero no hay algo todavía de antropólogo que quede en él y es eso así como platicó ahorita así es la exposición es como muy humana y creo que eso es algo que viene a refrescar no solo una exposición como la de Mario Pani es decir no solo al personaje Mario Pani sino en general la forma de abordar la arquitectura en exposiciones y en revisiones porque generalmente creo que los arquitectos son demasiado arquitectos es muy endogámico el discurso en cambio en un momento así como leía Dino el catálogo abre con una anécdota y lo que nos estaba platicando Pablo son anécdotas y en ese tono es como creo que mejor se puede entender la obra a pesar de que trae unos cortes excepcionales etcétera que como arquitecto te pueden decir muchas cosas pero el haber incluido mi proyecto por ejemplo pero también está el proyecto de Mark Powell de fotografía o de Dante Busquets de satélite da un panorama muy distinto a una obra tan grande y tan importante como la de Mario Pani y creo que eso es bien interesante como voltear a ver a la arquitectura desde un punto de vista menos arquitecto tal vez ser más ciudadano o como con todos estos como ámbitos en los que uno se desenvuelve pero al mismo tiempo y creo que es una de las grandes virtudes de la exposición que tuve la oportunidad de verla y que están plasmadas en el catálogo Mayra está bueno esta es parte de algunas imágenes que forman parte de mi trabajo que terminó en un libro o que parte de él está en un libro él es Mayra es un transvesti es contador yo lo conocí estaba haciendo fotos en la calle con mi tripié y se acercó a mí me preguntó luego luego intenté hacerle retratos y se volvió loca quería y cuando fui le pedí que me podía invitar a su casa a hacer fotos y esta es una de las fotos la mayoría de mis retratos están posados yo los dirigí y llegamos a esta pose que para mí es como muy representativa de todo el trabajo que hice en la unidad de Santa Fe y que tiene que ver como con otro tipo de lo que hablaba de Tlatelolco y este orgullo que es que Mayra a pesar de que se ha transformado bueno no a pesar se ha transformado a sí mismo es decir se apropió de su propio cuerpo y su condición social porque es transvesti nada más vive con su esposa y tiene un hijo tiene esta actitud de orgullo ante su propia transformación aunque sea un personaje que está viejo está arrugado etcétera pero esta transformación de la cual él ha sido el artífice pues lo ha vuelto un personaje orgulloso como en esta imagen y creo que eso para mí es un poco es como una metáfora de lo que le pasó a la unidad de Santa Fe y supongo que algunas otras obras que es que a pesar de las transformaciones buenas, malas que gusten o no existe esta capacidad y este orgullo de transformarse y de adaptarse y bueno Mayra tal vez es un ejemplo de ese tipo de actitudes y pues ya nada más lo de ahorita que leía Dino del libro de Onis lo platico porque no sé si vean telenovelas pero hay una que salió en 2007 que se llama Mientras haya vida que estaba en TV Azteca y que se trataba parte de lo que se trataba era de un chavo que vivía en el centro urbano presidente alemán y que tenía una novia que era la hija de un desarrollador que pensaban demoler ese complejo para construir un condominio nuevo entonces parte de lo que ocurre en la telenovela es la defensa de su casa por los habitantes del migrero alemán y en la telenovela hay un libro que hizo Graciela de Garay que es una historiadora del Instituto Mora sobre el multifamiliar Miguel Alemán y aparece el libro en la telenovela y en un momento donde están discutiendo los habitantes cómo van a hacer para que se preserve el lugar o si conviene que se preserve o no dice claro que es un lugar importante en la historia de México hasta hay un libro escrito sobre este lugar entonces yo pensaba y no sé qué habrá pasado algo de esto habrá pasado que con el libro de Onis de la Unidad de Santa Fe o con la atención que le hemos empezado a poner y que antes de la Unidad de Santa Fe no se hablaba y ahora es de las que más se habla que quizás los habitantes iban a empezar a reflexionar sobre esa historia iban a ver un libro y iban a decir es que aquí también tenemos libro aquí también tenemos historia entonces es un poco una reflexión sobre el papel de los que producimos este tipo de materiales y los que escribimos y los significados de los lugares y cómo los transforman bueno yo tengo que decir que conocí a Pablo Holanda en la Unidad Habitacional Santa Fe porque ya nos habíamos comunicado pero no nos habíamos visto y nos vimos en una reunión de vecinos y yo me estaba interesado en la Unidad Habitacional Santa Fe porque hay una obra de Candela y la famosa concha acústica que hizo con Pani y bueno fue muy interesante esa reunión de vecinos y haciendo referencia a lo que acaba de decir Pablo de este tema recurrente en la filmografía mexicana tanto de cine como de televisión hay una parte del capítulo dedicado a las unidades habitacionales que dice el significado a los conjuntos de vivienda y dice las unidades habitacionales diseñadas por Pani se han usado como locaciones en decenas de películas sus representaciones permiten aproximarse a sus significados en distintos momentos en la ilusión Viaje en Trambía en 1954 dirigida por Luis Buñuel y Maldita Ciudad en 1954 y Hombre de Papel en 1963 ambas de Ismael Rodríguez las unidades aparecen como bandera e instrumento de la modernización de México los nuevos complejos contrastan con las vecindades que caracterizan la vida de miles en la ciudad en las películas los cambios radicales en el tejido urbano son a la vez motivo de admiración y desorientación representan una ruptura con el pasado en Quinceañera 1960 con Maricruz Olivier la unidad Santa Fe es una comunidad de gente pobre se trata sin embargo de una pobreza idealizada redimida por las obras del Estado esta película es antecedente de decenas de telenovelas que representan relaciones sentimentales entre personas de distintas clases sociales la actriz principal vive en Santa Fe y su novio rico en las lomas en otra película por cierto que en esta película hay una escena que se ve ahí una toma aérea en que se veía que atraviesa la plaza donde está la concha acústica que por cierto le llaman ahí familiarmente la cola de pato porque si parece una cola de pato en otra película donde aparece Santa Fe tres lecciones de amor 1960 con Germán Valdés Tintán la unidad es imagen de una ciudad del futuro en rojo amanecer dramática ¿quiénes han visto rojo amanecer de los que están en esta sala? bueno es una película que hay que ver obligatoriamente en rojo amanecer 1989 película que dramatiza la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 el conjunto habitacional se convierte en símbolo del autoritarismo y la brutalidad del gobierno mexicano para los años 80 se había extendido entre la población del país la desconfianza en el estado y sus instituciones en esa época se arraigó una visión de las unidades habitacionales del movimiento moderno en México como espacios fracasados yo les voy leyendo estas partecitas para que vean por un lado lo bien escrito que está y por otro la visión de Pablo esta visión como fresca como de nada docta ni mucho menos como muy cercana a las vivencias de la gente y a la digamos a la a la a esta identidad nacional que nos que nos ha legado la arquitectura moderna mexicana a mí me gustaría decir respecto a lo de las películas por ejemplo que se utilizaba la imagen de las unidades habitacionales como este México del futuro creo que eso es parte fundamental de que no solo la obra de Mario Pani sino en el país había como una especie de visión es decir un objetivo una idea de país que se creía que tal vez eso es algo de lo que adolecemos ahora la consecuencia de haber perdido una visión de hacia dónde se quiere llevar el país supongo que tiene que ver o se puede hacer palpable cuando ves los desarrollos habitacionales que se realizan ahora donde no sé aquí digo para volver a la anécdota de mi caso es mis abuelos vivían en Congreso de la Unión tal como describió Pablo no sé exactamente cómo vivían pero el chiste es que cuando llegan a la unidad la plática de mi abuelita es eso todo es nuevo es como un lugar que además está muy alejado de la ciudad pero que tenía clínica mercado dos primarias guardería jardín de niños etc la plaza central pero es una visión muy distinta o más bien es una visión de país que creo que ahora hace falta y que tal vez en las facultades de arquitectura debería de estarse forjando una idea de país y si no viene directamente de las personas que tenemos en el gobierno pues debería de surgir de otro lado y tal vez las facultades sean los lugares para poder empezar a construir esas visiones o sea el que Mario Pani le pidieran un encargo y presentara el doble o el triple o hasta salir del terreno etc eso tiene que ver con una inquietud y una visión de querer no quisiera idealizarlo así pero un México mejor en cambio ahora como cernirse a las bases podría ser simplemente no sé como el cumplir por ahí por ahí creo que otra respondiendo a estas dos a Maricruz Olivier en la unidad de Santa Fe en la que todos los pobres bailan y son felices porque salen unos niños ahí vean esa película así como el origen del melodrama y ahí todos los vecinos se conocen y se quieren y se apoyan que también es una mentira de lo que se platicaba ahorita de esta construcción de una imagen idealizada que también estas unidades son propaganda también para bien o para mal pero otro de los aspectos de Mario Pani además de eso que se sale del terreno sale del programa y presenta distintas maneras de pensar y organizar la ciudad es que trabajó al mismo tiempo simultáneamente para los más pobres del país y para los más ricos del país por ejemplo el club de yates de Acapulco funda el club de yates junto con Dolores del Río y Louis Riley el tercer marido de Dolores del Río se la pasa en el yate ahí echando relajo y con Miguel Alemán ya se podrían imaginar era el lugar donde se juntaban los ricos y famosos del momento el mismo año hace la unidad Cantinflas que era una unidad para gente que acaba de llegar a la ciudad y que no tenían casa que financía Cantinflas entonces los mismos elementos los mismos detalles arquitectónicos la misma calidad de materiales la misma calidad del diseño está en las obras de los más ricos y los más pobres y está pensando al mismo tiempo en esos dos espacios por ejemplo otro caso es el centro urbano Juárez el que estaba en la colonia Roma que se cayó o lo tiraron en 85 después del terremoto ese el cliente es el director de pensiones civiles que es Esteban García de Alba y al terminar Pani le hace su casa en Cuernavaca esto está haciendo la casa para los asalariados del estado para los trabajadores la nueva burocracia de México y la casa para el jefe de todos los burócratas el mismo arquitecto con la misma calidad arquitectónica y sucedía muchas veces cuando 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 un habitante de por ejemplo el condominio Reforma que está ahí en el condominio de lujo en el paseo de la reforma llega a la unidad de Santa Fe reconoce elementos y dice oye esto se parece a las banquetas que había en el condominio y estos los marcos de las ventanas son iguales y el detalle son iguales entonces creo que esta es una pregunta también otra provocación de si es posible hoy en que la arquitectura cada vez se convierte más en un servicio para los ricos si es posible hoy pensar en una arquitectura que pueda ser compartida o en volver a pensar la arquitectura como un puente entre distintos grupos sociales eso a ver si lo puedo platicar Bueno voy a pasar ahora el micrófono a quien quiera tomar la palabra pero antes me gustaría hacer una pregunta Pablo respecto al porque hay una parte también al principio que habla del archivo de Mario Pani y bueno quiero que nos cuente por un lado cómo es que llega el archivo maravilloso al TEC de Monterrey y por otro cómo se acerca el archivo de arquitectos mexicanos que tenemos aquí abajo en la biblioteca que todos en esta facultad deberíamos conocer y aprovechar y qué es lo que puede tomar de aquí yo no sé si vino Maru ahí está Maru luego le vamos a pasar la palabra a Maru para que nos hable de la importancia bueno creo que yo hay que resaltar esa importancia del archivo de arquitectos mexicanos por ahí lo dijo un poco de pasada Pablo pues que estaban eran colecciones sueltas y que él hizo la labor casi de archivar entonces lo importante hay que entender que un archivo no es una bodega donde había estas cosas sino que es un lugar un receptáculo de información de primera mano que está perfectamente catalogado y que puedes llegar a consultar entonces el archivo que me tocó hacer eso es el que tenía la familia que empiezas en una casa a sacar cajones y empiezas a sacar papeles y después hay que darle cierto orden tenía un orden previo el archivo porque el archivo existe desde antes de que Pani fuera arquitecto el papá de Mario Pani el ingeniero Arturo Pani era diplomático y cuando se queda cuando sale de la diplomacia cuando sale del servicio exterior regresa a la familia México de París y básicamente se dedica a construir y administrar la carrera de su hijo y una de las cosas que hace como parte de ese trabajo además de editar la revista arquitectura es armar un archivo de su hijo entonces tenía recortes de periódicos desde que tenía 18 años Pani de que había sacado 10 en el examen de no sé qué así sus papás también guardan seguro en unos cajones unos dibujos que hicieron en primaria así y lo empieza él a catalogar y armar unos álbums con los recortes de periódico las primeras fotografías de la obra si pones la segunda foto las tomó él él tomaba la fotografía de la obra de su hijo y la revelaba en la casa de la familia esta es la casa de la familia Pani que estaba en Vieja ahí donde está ahora el más aparatoso de los estacionamientos diseñado por Legorreta y Rogers ahí estaba esa casa y las fotos las toma él y empieza a construir el archivo y luego él es el que contrata a Zamora y el que pone escribe todos los textos entonces el archivo en realidad lo construye el padre de Pani y luego cuando muere Pani cuando se organiza la primera exposición de Pani en el año 2000 que la curaduría es de Luis Noel de aquí de Estéticas y con Mara Vázquez que estuvo aquí en la facultad también y ellas reorganizan lo que no estaba catalogado y arman unas cajas entonces a mí cuando yo llego ahí me encuentro con lo que había hecho don Arturo Pani con lo que se había hecho para la exposición de 2000 y con montones de cosas que había en cajones por todos lados y que había que ver que eran o sea había películas de 8 milímetros que conseguimos un proyector para poderlas ver y la mitad eran de corridas de toros y la mitad eran de obras de Pani entonces pues las recorridas de todos no van al archivo entonces este proceso de selección me tocó con la hija de Pani sentarme horas y horas y escoger qué iba y qué no iba y qué se quedaba ella porque quería tener en su buró una foto de su papá entonces te la quedas o se va al archivo así estuvo la selección y eso es lo que se fue a Monterrey lo que está aquí que ahorita Maru igual nos puede platicar algo es una colección de planos increíble que es la que donó Pani en 91 y vino a la facultad y yo creo que estuvo en este auditorio y para ese entonces a Pani nadie le hacía caso o sea Pani después de Tlatelolco nadie lo vuelve a apelar nunca jamás entonces a la mitad de sus 50 años de haber sido el hombre más el arquitecto más prominente ya nadie le vuelve a hacer caso porque cambia muchas razones que las podemos platicar pero principalmente porque cambia la estructura del padrinazgo político para los arquitectos en México entonces Pani lo que hacía se puso a organizar la Academia de Arquitectura se puso a hacer muchas cosas de labor gremial y una de las cosas que hacía era unas representaciones de leupalinos de Paul Valery que lo habrán leído algunos que es esta visión de la arquitectura que escribe Paul Valery en un diálogo platónico y Pani cuando llegó de Francia lo tradujo al español y lo publicó primero su editorial la que publicaba su revista y luego lo reeditó la facultad más adelante bueno pues el asunto es que Pani de viejito nadie le hace caso el que fue un gran arquitecto y que ahora nadie lo pela se dedica a hacer representaciones de leupalinos de Valery se disfraza de Sócrates y se para con el doctor Luis Ortiz Macedo que estaba aquí que acaba de morir el año pasado y con el arquitecto Francisco Rodríguez y los dirige Héctor Azar y hacen una representación de leupalinos entonces Pani dona su archivo y en vez de platicar lo que hay en el archivo hace esta representación de leupalinos me imagino que en este auditorio y luego ya quedan los documentos aquí que recientemente Maru y Lourdes Cruz han estado desempolvando y ordenando estaban en unas cajas y ahora ya está mucho más clasificado y luego hay el archivo del INBA que es donde hay muchos planos de CU ahí llegaron vía el gringo del moral entonces esos son como los tres archivos principales en los que estuve dando vuelta bueno antes ahora sí bueno le va a pasar el micrófono a Maru pero antes bueno no eso lo dejamos para el final gracias bueno nada más para complementar estas cosas que nos comentaba Pablo que es verdaderamente fascinante yo lo conocí justo en el archivo de arquitectos mexicanos ya teníamos el traspaso del archivo de Mario Pani ahí en el en el archivo con la doctora Cruz que es la coordinadora y conocerlo a él fue acercarse de una manera tan tan cálida a Mario Pani que fue para mí toda una fuente de conocimientos y de inquietudes que surgieron de ahí porque cuando yo me incorporé al archivo todavía todavía no estaba en poder del archivo el propio acervo de Mario Pani ese lo controlaba lo lo dirigía lo lo catalogaba Liliana Trápaga y en el 2011 fue cuando se traspasó digamos prácticamente como una lista porque no estaba dentro del archivo sino que ocupaba a la fecha dos cubículos en la parte superior de la de la biblioteca pero tuvimos oportunidad de ir bajando cosas conociendo otras y con con la llegada de Pablo para mí fue toda una revelación porque había muchos proyectos que en lo particular yo no conocía no identificaba y él con esa forma de ser que tiene que es fascinante pues tuvimos oportunidad de conocer muchas cuestiones el digamos que ha sido una labor permanente como lo es con los demás archivos que tenemos otros 15 de otros arquitectos mexicanos pero pero ha sido muy digamos desmenuzando cosas en el caso de Mario Pani y que finalmente no solamente es conocer eso como una obra arquitectónica sino como adentrarse precisamente a una historia personal en la vida de la ciudad y en la carrera de arquitectura en mi caso de pronto encontrarse con estas cuestiones de la propia vivencia en mi vida profesional incluso cuando ocurrió el sismo del 85 yo trabajaba en FONAPO hacía relativamente poco tiempo que se había se había digamos pasado una una responsabilidad a FONAPO esto digamos contribuye anecdóticamente a estas cuestiones polémicas de la de la vida social y todo lo que ocurre había se había traspasado a FONAPO la responsabilidad de una empresa que era AISA no recuerdo lo que significaba esto que era la que administraba Tlatelolco entonces cuando ocurre el sismo se o sea la tragedia es inmensa eso es algo inenarrable para que nos tocó vivir y sobre todo siendo arquitectos en un quehacer de digamos de de la propia arquitectura o lo que se vivía ahí llegar llegaron las personas a FONAPO a demandar a un al arquitecto que ya no estaba ahí sino que ya era secretario de de en 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 era sedúe entonces este grupos terribles amenazantes a llamarlo asesino y entonces justo cuando se cuando estas cosas se busca una persona un culpable para poder definir determinadas cosas como inexplicables difíciles de incluso de entender y desconcertantes ante muchas cuestiones inmanejables para muchos de nosotros digamos de nosotros como empleados de intentar hacer diagnósticos y demás de lo que ocurría para poder encontrar soluciones como una como un organismo de la propia ciudad y del estado que era el propio fideicomiso fondo nacional de habitaciones populares pero pero bueno es un poco para para contrastarlo con estas cosas sorprendentes de las que estamos entendiéndonos ahora y respecto a la a la catalogación y a esto insisto en que de los de los planos del archivo y en particular de Mario Pani entendemos que es una labor permanente constante de algo que siempre se va actualizando y que gracias a Pablo reconocimos muchas cosas que pudimos ubicar en en un en sus lugares correspondientes que lástima que no haya más estudiantes aquí para que sean partícipes de todo este mundo fascinante del que nos están del que estamos siendo partícipes aquí con Pablo con Dino con este joven que yo no conocía pero que me da mucho gusto y que no pero bueno y para todos serán bienvenidos siempre que vayan ahí al sótano de la biblioteca donde está el archivo de arquitectos mexicanos donde encontrarán muchísimas obras verdaderamente fascinantes en donde cada cosa nos revelará historias de las que se pueden derivar muchas más efectivamente hola buenas tardes bueno quisiera abundar en el punto que el que habló Maru el día de ayer cuando compartí la invitación de este evento una persona un amigo me comentaba bueno me increpaba y me decía oye tú qué piensas de Pani porque es un arquitecto polémico y bueno yo le dije bueno quizá sea un arquitecto polémico pero que desgraciadamente no ha despertado la polémica que debe despertar me refiero a que a Pani bueno no quiero ser bueno no quiero ser grosero pero se le reconoce como un gran padre de la arquitectura mexicana o sea un hombre que digamos yo lo veo así que importa modelos extranjeros basados en su educación en la academia de bellas artes luego los traslada al lenguaje moderno mexicano o sea aclimata todas las nuevas tendencias o sea de una herencia académica pasa a una como decirlo a un desarrollo moderno y luego eso lo aclimata a la tradición mexicana y bueno con un talento pues un talento innegable son fascinantes los edificios de Pani a mí yo me confieso admirador de Mario Pani lo que me increpaba esta persona que no pudo asistir pero que me dijo que increpara era en ese aspecto que ha tocado Maru sobre los sismos o sea si nos ponemos a contar los edificios con autoría de Pani que se cayeron pues podemos decir el Ojo Juárez podemos decir la Telol o sea podemos decir una serie de edificios que desgraciadamente vieron esta circunstancia o sea yo pienso que son por aspectos ajenos al arquitecto Pani pero no sé en qué grado o sea la investigación que ha realizado desvela un poco estos acontecimientos no quiero ser tan poco morboso ni bueno claramente ese tipo de cosas pero pienso que si tiene una repercusión social o sea lo que acabamos de ver es una muestra de fotografías que hablan sobre la vida cotidiana y la apropiación del espacio por las personas que lo usan y creo que también quisiera bueno quisiera increpar y tocar en este en este punto sin caer en el grado del morbo y bueno nada felicitar por el libro y nada muchas gracias si juntemos varios pero si quiero abrir un paréntesis para comentar algo que luego le pediríamos a Pablo que abunde y aprovechando que lo dijo Ricardo este tema de la polémica la polémica la genera quien hace cosas evidentemente hay quienes no hacen nada y nunca van a generar polémica y pasarán por la historia así evidentemente Pani es un arquitecto polémico que empezó polemizando con el padre con el gurú de la arquitectura cuando él regresó a España el gurú de la arquitectura era Carlos Obregón Santa Silvia y se enfrentó ahí directamente y vámonos salió en chispas a ver si nos comenta algo después y luego bueno no digamos lo de Tlatelolco pues el mismo Carlos González Lobo decía es que Mario Pani es el arquitecto que más metros cuadrados tiene destruido era muy muy y y bueno la polémica de la de Ciudad Universitaria que está en Jimena está está Cristina que bueno que podemos abrir una polémica a lo menos que nos quedan diez minutos para que acabe el miércoles pero exacto 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 bueno ¿quién iba a tomar la palabra por ahí? ¿quién tiene el micrófono? allá arriba ¿lo tienen? gracias buenas tardes yo quisiera un poco bueno yo creo que tengo que explicar primero cuál es mi responsabilidad soy la directora general de educación normal en el Distrito Federal y justo este estoy aquí precisamente por eso primera para ofrecer ahorita que les escucho claro somos muy pobres y después de Ayotzinapa peor creo que muchos jóvenes se enteraron de las normales por Ayotzinapa lamento que haya sido así pero en este caso pues bueno las las normales en el Distrito Federal este estamos en dos Ramírez Vázquez en un en un Yañez justamente por un asunto de orden político se va a la normal superior a Azcapotzalco y bueno pues las oficinas están ahí y también creo que si les contara lo que es trabajar en una escuela que está habilitada como una unidad administrativa es bastante complejo pero el asunto es PANI entonces este o algo de lo que tú tocaste que tenía que ver con la visión de país me parece que justo está expresado en la normal de maestros entonces ahí revisando porque ustedes tienen la visión arquitectónica los maestros este alabamos este por supuesto la razón de ser de esa escuela que además pues se vuelve un lugar emblemático para cuanta marcha es convocada ahí y eso también tiene sus repercusiones entonces me parece que el país en ese momento planteaba con Torres Bodet no ha vuelto a existir otro secretario de educación como él entonces hace un planteamiento distinto entonces pues bueno yo lo único además de escucharles y agradezco mucho lo que se señaló ofrezco por supuesto retratenla en el momento actual sin la torre este sin el espejo de agua que he aprendido de ustedes y que por ahí en algún texto se critica que por qué diablo se quitó el espejo de agua no lo sé el problema de tener edificios como este es después quien los mantiene ahorita tuvimos una no sé cómo se diga voy a decir rehabilitación y seguramente sería profundamente criticado pero bueno la dirección de edificios de la secretaría llegó por alguien algún donador por lo menos le han echado unos 25 millones y tiene que ver con algunas cosas pues que por supuesto el arquitecto y Torres Bodet no previeron que iba a haber computadoras y que por supuesto en un solo contacto en un salón pues ya se podrán imaginar lo que provoca tampoco Ramírez Vázquez tenemos la superior de educación física la de educadoras que está tampoco previo que en frente se nos iba a poner el infonavit o sea todas estas cosas lugares de estacionamiento me parece que los edificios hablan pero una de las cosas más importantes de todos ellos y especialmente de PANI coincido contigo la visión monumental y la posibilidad sobre todo que la normal albergara también a las primarias como centros de experimentación pedagógica entonces además pues lo abro también a la facultad quien quiera ir a la normal y conocerla pues organicémonos y bienvenidos yo creo que no hay mejor manera creo de aprender de arquitectura creo yo pues que toquen el edificio y se den cuenta también de lo que ahí pasa muchas gracias si son demasiadas cosas y no podemos contar más comentarios porque hay muchas cosas que decir de la normal es un caso interesantísimo y una de las maquetas que hicimos puedes pasar las maquetas todas estas maquetas las hicieron los chavos del TEC porque usamos el archivo que llegó allá como pretexto para también que fuera un asunto educativo que en la exposición no nada más fuera el trabajo mío como investigador de los archivistas sino que también fuera de los estudiantes que se involucraran con el archivo y empezaran a participar y a trabajar y el trabajo que hicieron fue increíble porque para muchas de esas cosas no había planos especialmente para la normal entonces para poder construir una maqueta sin planos hicieron un trabajo de investigación ah estos son pedazos de la normal ya hicieron un trabajo de investigación a partir de fotografías antiguas de distintos autores y empezaron a desde medir las fotografías y luego vinimos a la Ciudad de México y estuvimos midiendo lo que quedaba ahí nos dieron la autorización de pasar y tomaron muchas fotografías para armar esta maqueta y uno de los chavos de lo que generó este ejercicio es que muchos de ellos se clavaron en el tema de una manera impresionante hicieron un trabajo académico ahí ya no existe en la gran parte ya no existe la torre hicimos el proyecto como estaba en 47 en la maqueta uno de los estudiantes el que coordinó esa maqueta se clavó en el tema y está ahorita por terminar un ensayo en el que hace un análisis de todas las transformaciones físicas de la normal desde su concepción hasta hoy entonces es muy interesante porque es otra vez una reflexión o sea lo que genera primero la exposición por parte de los estudiantes que participan en los procesos de investigación y después que genera más allá de la exposición una investigación que ahorita la compartiremos con ustedes para seguir platicando de eso y de pensar en los edificios una vez más no como la obra retratada al momento de su inauguración sino como parte de una historia también Maro nos podría contar muchas cosas de la normal creo yo pero bueno el asunto es que mucha gente tiene historias personales que están metidas en los espacios y que tienen que ver con esos espacios y que no podemos ver los edificios sin esas historias y luego sobre Pani y el sismo el arquitecto Ortiz Macedo una vez me dijo que todos los arquitectos de la generación de Pani se murieron de pena después del sismo no nada más fue Pani por ejemplo de Yañez nunca hablamos y vean lo que pasó en el centro médico tiene que ver mucho con la imagen que tenía Pani en público la de las esquelas que es al que felicitan junto con el presidente que se convierte en el blanco más fácil capaz que hubo más obra de él que se cayó porque quizás tenía más pero de todos se les cayeron parejo a muchos arquitectos que igual no sabemos sus nombres porque si no lo sabemos pero que no son tan famosos pues no hay libros de ellos se les cayeron decenas de edificios en la Colonia Juárez en la Condesa en la Roma en la Coutemoc en el centro pues sí el cálculo el cálculo de Tlatelolcum lo hizo Emilio Rosenbluet que era el experto en sismos del momento no había precedentes para un sismo de esa magnitud no había cálculo que valiera antes de eso hay que decirlo y tragedias de estas yo creo que hay en todos los países en los que tiembla benditos los países donde no tiembla de esta manera y con un suelo de porquería como el que tiene la Ciudad de México porque así es pero pues bueno ni reglamento ni nada que valiera o sea el cálculo llegaba hasta hasta un exacto está tan 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 consternado el gremio después de 85 que en 86 le dan el premio nacional de arquitectura a Mario Pani y es su manera de decir Mario está cañón este hay una hay una hay una carta de Geritz que me encontré y que puse en el libro que es una carta que le escribe justo después del sismo Geritz a Pani y es una carta fuertísima no sé si ahorita nos quiere hacer una lectura dramática pero lo que lo que tiene lo que tiene esa carta es que es una carta no de no de o sea en ese momento Matías Geritz tiene cáncer en esa época te metían en un te aislaban básicamente cuando te hacían la terapia y entonces es una carta de dolor compartido está en Suiza y le escribe esta carta a Mario Pani y le dice lo voy a hacer con acento alemán para que está escrita el 19 de diciembre de 1985 no la voy a leer toda dice querido Mario al volver de Europa Bambi que era la esposa de de Geritz me mostró tu libro es una edición bonita y seria el único defecto que le vi es que no dice que tienes en mí a uno de tus más fieles amigos y fervientes admiradores broma aparte en los últimos tres meses te debes haber sentido como el personaje bíblico de Job aunque todo el mundo sabe que lo que pasó no es tu culpa ni tiene que ver en el fondo contigo el hecho es que tu obra quedó destruida ya no se pueden apreciar tus conceptos ni percibir la generosidad de tus ideas eso me duele mucho y a ti te debe doler horrores y me pregunté ¿por qué quiso Dios fregar a Mario el más simpático y más valiente de todos al único verdaderamente gran arquitecto del México moderno? quizá lo hizo para que seas también el más sacrificado tú sabes que a mí también me fregaron al robarme créditos o ponerme en el papel del embustero todos sabrán a qué se refiere o no ¿alguien no? pero no era lo mismo no fue una fuerza mayor que actuó en mi contra sino fueron más gentes envidiosas y ambiciosas este tipo de enemigos debes haber conocido también y aquí está medio borrado no sé qué ni muchos más actualmente estoy enfermo en Suiza detectaron mi cáncer de los huesos por eso estoy hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología aquí no hay teléfono ni deben recibirse visitas pero en pocas semanas espero poder hablarte y ojalá verte te quiero mucho y te admiro otro tanto es todo lo que te quería decir con mis mejores deseos siempre tu amigo Matías y acabé de leer toda la parte bueno creo que ya son las cuatro pero por lo menos algo nos tienen que decir de CU porque si no para qué está Jimena aquí y para qué está Cristina allá no nada Marcos Mazari director yo voy a hacer algo a favor de los ingenieros y también de los arquitectos cualquiera que alguna vez haya hecho una remodelación de una casa de más de 40 años la tecnología no era la misma el acero no es el mismo o sea ahorita uno ve esas varillas y dice no tiene ni textura las varillas los armados eran los armados a cada 30 centímetros las traves o sea el sismo del 85 nos hace generar una reflexión sobre la seguridad pero sin embargo y eso también es uno de los procesos de la arquitectura la tecnología tiene un proceso la tecnología es el acero y el concreto es verdaderamente una nueva tecnología y como dijo bien Jimena es un sismo sin precedente habría que ver que el sismo del 85 genera un nuevo reglamento de construcciones pero si viene otro sin precedente se vuelve a caer México igual o sea estamos en una mala ubicación como dicen los que viven en San Francisco el que vive aquí sabe que vive en una zona de alto riesgo como quien dice nadie sabe cuando se va a abrir la falla pero el día que se abra no va a quedar bueno ahí no es tabique sobre tabique es este pues no sé pedazo de madera sobre pedazo de madera no va a quedar nada pero tenemos diferentes conciencias culturales y lo que pasa es que nuestra conciencia cultural es que todo es eterno porque el concreto y el acero se pensó que era eterno y en ciudad universitaria estamos viendo los resultados de la eternidad desde fisuras que se hacen aquí en la facultad de arquitectura se pueden ver fisuras que se hacen en las cadenas de remate en donde entra el agua revienta la varilla y están reventadas las cadenas o sea todo esto también tiene un proceso de envejecimiento que tenemos que contemplar yo no generalmente hablo bien de los ingenieros pero quería decir completar un poco la idea de Jimena y eso se vive cuando uno demuele o modifica yo he modificado casas de aquella época y dice uno ¿qué hacemos? la tiramos y ustedes ven la casa y está impecable no tiene bueno ni una grieta no tiene o sea no hay nada que pudiera decir esta casa entonces las casas también tienen una vida útil y yo pensaría un poco como los de San Francisco o sea si estás en un lugar como este pues tienes que saber que hay un riesgo y puede venir un sismo peor de los que ya vivimos yo quisiera como sumar a esto de las responsabilidades como traerle un poco a la época actual porque tenemos casos como de un sismo de la magnitud del 85 pero tenemos otros en los que son lluvias donde obra pública se construyó no sé el caso de la cineteca ha sido de los más hablados donde creo que no está legislado o no está muy claro la responsabilidad del arquitecto respecto a la obra pública y creo que valdría mucho la pena como que se ponga atención en ese aspecto y no es que decir eso quiero decir muchas cosas pero ya nomás voy a decir dos porque si no no acabamos pero platicaba que le dieron a Pani en 86 el premio nacional de arquitectura y el discurso que dio es el mejor el mejor discurso que dio porque da una visión panorámica de la arquitectura en México desde su perspectiva y hablando de todos sus colegas y es realmente increíble lo que dice de cada uno terminando la plática dicen pagado el tributo del dolor debemos levantar el ánimo aprovechar al máximo las enseñanzas que este temblor nos dio para reconstruir lo destruido y ordenar nuestra ciudad que tanto lo necesita qué error de Cortés el haber levantado la ciudad española en la isla y en el lago si México se hubiera construido en Coyoacán en las lomas o en las riberas sólidas no hubiéramos tenido tantos problemas y enfrente de nuestra ciudad tendríamos la visión de un espléndido lago entonces a fin de cuentas Pani le echa la culpa a Cortés eso y luego la otra la otra la otra cosa que quería decir Roberto eres tú ¿no? Ricardo dijiste que Pani tiene un papel importante porque importa modelos y los aclimata a las condiciones de México yo ahí creo que difiero y creo que es un poco pensar la historiografía de México como la estamos construyendo porque muchas veces la historiografía marca las historias de los SIAM y las historias de Le Corbusier y Gropius y nos imaginamos que ahí están todas las innovaciones y que en México no se hizo nada que simplemente trajimos esas ideas y las implementamos aquí y en realidad cuando empiezas a escarbar te das cuenta que muchas de las cosas que produjeron Pani y sus colegas son cosas locales con raíces locales y con historias locales desde el campus de Ciudad Universitaria y sus relaciones con partidos arquitectónicos previos coloniales o hispánicos que se ha hablado mucho de ese tema ideológico o no pero por ejemplo las unidades habitacionales en algún momento hay un escrito que habla de cómo están basadas en la idea la unidad habitacional en el concepto del corazón del barrio ¿cómo se llama? del SIAM de 54 de José Luis Certo y eso se ha repetido muchas veces y resulta que el proyecto de las cuadras de Unidad Santa Fe es de 53 antes de que existiera ese SIAM y luego si empiezas a investigar lo que pasa con esas cuadras son muy similares a las de la unidad modelo que son de 46 47 el proyecto y si le sigues escarbando resulta que son muy similares a las viviendas de los trabajadores en Zacatepec que diseñó José Luis Codas en 37 entonces el SIAM realmente es lo último que importa en esta historia lo que importa es la historia de una tradición local que se va construyendo a partir de las relaciones entre arquitectos y la forma urbana mexicana entonces eso creo que es importante apuntar que obviamente hay relación con cosas que están pasando en otros lados y obviamente PANI estudia en Francia y muchos estudian fuera y van y vienen y van a congresos pero creo que es más interesante si de pronto nos olvidamos de esta historia de centro-periferia y vemos lo que estaba ocurriendo en México y aparecen unas relaciones muy interesantes Bueno, yo creo que es buena hora para cerrar esta sesión de miércoles FA solo comentar un par de cositas más del libro el diseño gráfico me gusta mucho estas tramas o le llamas tramas ¿verdad? sí, bueno estas son las guardas pero digo que son unas tramas sobre bueno la propia portada tiene estos cortes del multifamiliar Miguel Alemán ¿no? ¿qué otra cosa quería decir? ya no me acuerdo ¿alguien más quiere decir algo? Ah, que está la mente libre aquí afuera dice Cristina y le paso el micrófono a Jimena Híjole nos vamos a ir como a las 6 de la tarde jóvenes por favor tómense no perdón no es cierto sí y para gran parte de nuestro gremio todas caen en el mismo cajón ¿no? y así es como se va escribiendo a veces la historia de la arquitectura aquí en México ¿no? agarrando todas esas distintas voces como si todas valieran lo mismo y bueno yo creo que no es así ¿no? que para hacer historia uno tiene que atender a una objetividad y a una seriedad que requiere mucho esfuerzo mucho trabajo y de preparación también ¿no? tal vez por eso a todo lo que dicen porque nos preparamos en la misma escuela y historiamos digamos una serie de cosas por cierto yo escribí el capítulo sobre con Elisa Drago que no está acá ojalá estuviera sobre el concurso de Sion Universitaria del libro Habitar Seú 60 años que tiene tantos artículos críticos sobre cómo se ha leído la historia de Seú en los últimos 60 años y poniendo en crisis unas verdades aparentes contrastándolas con documentos que esto ya me parece este valioso creo no porque sea trabajo mío o de mis amigos sino porque bueno es por lo menos un esfuerzo que se sale de tomar los chismes y lo que me contó no sé quién como verdadero ¿no? Entonces los historiadores tomamos una distancia emocional para poder ser objetivos ¿no? Entonces a pesar de que por los comentarios que hemos recibido que pareciera que Teodoro es nuestro héroe y queremos ponerlo como el autor de Seú o Armando Franco no es así ¿no? En lo absoluto porque para empezar creo que no es lo que estamos diciendo ni siquiera es lo que dicen ellos ¿no? Si leemos bien los documentos no va a haber una sola entrevista un solo texto en el que tú encuentres a Teodoro o Armando diciendo yo soy el autor de Seú ni uno con esas palabras con ese significado ni uno de hecho son más generosos creo que que Tania que Del Moral ¿no? Lo que dicen es es un proyecto de la escuela de la escuela de arquitectura ¿no? Y creo que así fue creo que es un proyecto maravilloso resultado de un montón de voces inédito ¿no? porque luego ya uno se imagina esa lista de cuántos son 100 arquitectos o no sé cuántos 120 y tantos arquitectos haciendo un proyecto conjunto ¿hoy? ¿cuándo pasa eso? Además para ponerlo de acuerdo bueno imposible ¿no? realmente sí tiene muchas cosas especiales este proyecto no quiero hacer una apología de lo que dice Teodoro ni nada pero pues hay que ver los documentos ¿no? o sea tú dijiste y aquí te escribí citándote vamos a sacar todas las fuentes pero todas vamos a sacarlas todas y a y a revisar los documentos ¿no? encuentro muy sintomático que no está aquí la fotografía del partido del plano del conjunto de Ciudad Universitaria de Pani para el concurso ¿no? no está ahí y ahí no está ni la explanada ni esta manera de poner las cosas al contrario está Versalles y está Hausmann ¿no? a mí me parece muy extraño que precisamente el año en el que construye la normal que es un edificio con características muy modernas que del moral está construyendo hospitales y el tecnológico de características mucho perdón de la mora muchos más mucho más modernas que lo que los planos que hicieron para el concurso ¿por qué hicieron esas viejuras ¿no? esos planos si ya tenían muchas otras cosas hechas que aparecen más modernas ¿no? me parece muy paradójico pero bueno pues a eso nos dedicamos los historiadores ¿no? a desmenuzar con fuentes y a interpretar basándonos objetivamente con toda esa visión y tratando de dejar el chismerío y todo el ruido de esa historia detrás ¿no? creo que estamos todo de acuerdo en lo fundamental y creo que todo lo que dije yo quizás el análisis formal no cuenta dentro de la perspectiva que estás hablando como historiador yo creo que tiene algo que decir pero yo creo que los documentos de los que yo hablé son distintos a los que hay en otros lados pero cuentan una historia las cartas de Novoa a Novoa de 51 creo que hablan mucho de la relación o sea esto fue un gallinero y creo que los chismes a fin de cuentas dicen mucho o sea quizás no son datos históricos pero hablan de cómo se formaron dos grupos de arquitectos y que no se llevaban nada ¿no? y que a fin de cuentas son los dos grupos de arquitectos que a lo largo de muchos años se siguieron peleando por la autoridad de Ciudad Universitaria ¿no? y eso esa historia se mantiene y lo decía el último arquitecto que participó en Ciudad Universitaria el último que murió de los que estaban en los equipos de las distintas escuelas y facultades fue Alfonso Lisiaga que le hicimos un homenaje aquí el año pasado y él siempre decía no, no, no es que está bien fuimos muchos arquitectos y fueron también muchísimos albañiles y fueron también muchísimos ingenieros y fueron también los que estuvieron en el gobierno y los que expropiaron las tierras o sea, en realidad es como dices tú una obra magna de participación de miles a mí yo lo que quería apuntar es un poco el no porque lo diga Teodoro que creo que sí lo dice en algún momento o sea, la cita a francesado y versallesco sin la capacidad técnica para realizar el conjunto sí es cierta y está en el periódico y ahí la cito y son muchas de ese tipo y también las cartas que firmó en las que dice que el proyecto es terrible entonces a mí simplemente me parece que más que atenernos a lo que dice hay que atenernos a sus obras y me da o sea, creo que es una controversia que no merece estarse clavando ahí porque es una parte minúscula de la historia pero me sucede muchas veces que llego y estoy hablando de ciudad universitaria y todo el mundo no porque lo diga él pero todo el mundo me dice y que la hizo Teodoro González de León es que es súper común y luego le digo vayan a ver su ciudad universitaria en Coahuila y esa sí la hizo él esta de aquí la hicieron miles de personas y miles de arquitectos en un plan maestro que hicieron Pani y del Moral quizás basado en un dibujo inicial de estos otros arquitectos pero la autoría del plan maestro y los dibujos están ahí en el archivo de cómo se relacionan las facultades y de cómo están armados los pavimentos y de cómo están armados las escalinatas y las plataformas y los taludes eso está allá abajo y eso sí son del despacho de Pani y del Moral y parte de lo que yo les quería platicar es que creo que ahí es donde está la genialidad del proyecto en la manera en la que todas estas cosas se integran el espacio que está entre los edificios y que permite que funcionen como un solo conjunto quizás la idea del espacio central surge de ese dibujo de Teodoro González de León y Armando Franco y ahora que no está Enrique Molinada en la lista ok eso es lo que hicieron pero no hay que olvidarnos todo lo que vino después y todo este trabajo de colaboración y al mismo tiempo tampoco hay que olvidarnos que esto no es posible técnicamente quizás y políticamente sin la participación del lazo que es el que está moviendo las grillas por todos lados incluso no hay suficiente ladrillo vidriado porque lo vieron en unas visitas a Estados Unidos y quieren poner ladrillo vidriado entonces van a una fábrica y dicen oye ustedes les financiamos que hagan ladrillo vidriado y para ponerlo en CEU y ese tipo de cosas las hace el lazo ese tipo de pensar cómo se va a implementar el proyecto lo hace el lazo sin lugar a duda entonces bueno si lo vemos como un héroe entonces nos molesta que se diga que el plano base es de Teodoro y nos molesta que se diga que Carlos Lazo metió mucha cuchara etcétera pero si lo vemos como un arquitecto talentoso pero un ser humano no hay problema el chiste es contar la historia realmente como sucedió y con eso vamos a realmente entender el periodo y entender muchas otras cosas y ya perdón una actitud preventiva ante la oye que Teodoro González hizo CEU bueno hizo un dibujo que después eso es lo que creo que es importante dejar en su lugar y se da una entrevista cada año en la que habla de su participación en CEU que pues yo sé pero qué flojera mejor hay que ponernos lo curioso es que Armando Franco era mayor que Teodoro en el momento y por lo que yo lo he entrevistado Armando Franco lo entrevisté por tercera vez hace poco y justo me estaba platicando del suceso este con Carlos Lazo nos reunió Carlos Lazo a unos arquitectos y nos hizo firmar una carta y era hacer un golpe de estado quitarle a Pani el proyecto pero después ya no supimos qué pasó ya no nos reunió más ya no se hicieron planos no se hizo nada todo quedó como en el aire y yo creo que hay una confusión que los documentos que quemaron se me hace que no creo que sean esos sino los del concurso previo no estoy muy segura yo creo que es una confusión de Teodoro pero no lo sé Habitarseú segunda parte dice Cristina pero bueno lo que quería decir con respecto a Armando Franco es que él era mayor que Teodoro y era un poco la cabecilla de este dúo dinámico rebelde y lo Enrique Molinar bueno lean el libro ¿verdad? para que sepan sí Enrique Molinar ya era un pasante que tenía algunas obras y no tenía tiempo de ocuparse estas tarugadas de este par de mocosos que estaban haciendo una rebeldía entonces básicamente les prestó su despacho para que ahí dibujaran y entró con el plano en la mano en la reunión del rector y hizo todo posible ellos aceptan que su acción fue si no hubiera existido Enrique Molinar esto no se hace pero el desaparecido de la historia es Armando Franco esto es lo que a mí me alucina más cuando como yo lo estoy viendo es quien tenía la voz cantante ahí también estas anécdotas de la participación de Armando Franco y Enrique Molinar tampoco están en los documentos entonces o sea porque me platicaba Cristina que unos decían una cosa y otros decían otra cosa pero no los documentos no están firmados entonces no sabemos la participación de ellos dos No, lo que pasa es que ya vamos a acabar ya nos tenemos que ir hacemos otro miércoles cuando regrese Pablo a México y seguimos y lo descentramos en algo ¿no? ¿si? ¿están de acuerdo? porque además dicen hay un dicho sabio que dice que donde hay dos arquitectos hay tres opiniones o sea que calculen 125 por lo que nos toquen entonces bueno tú vas a dar algo aquí ¿no? bueno aquí vamos a hacer una especie de intercambio a falta de nuestro director que tuvo un compromiso ¿tú entregas esto? ¿tú entregas esto? Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Arquitectura otorga el presente reconocimiento a Pablo Holanda por su participación en la presentación del catálogo de la exposición Mario Pani arquitectura en proceso dentro del marco del programa miércoles FA por mi raza hablaré espíritu universitaria de EFE 29 de abril de 2015 firme el arquitecto Marcos Mazari Iriat director de la facultad se lo damos a Pablo con un agradecimiento y la pregunta que quería hacer es que cuando vemos la exposición o dónde va o dónde está o va a haber chance de volverla a ver no volverla a ver porque yo no la vi o sea de verla ¿habrá chance de verla alguna vez? Sí, al parecer sí ha sido un desastre el proceso de la itinerancia pero al parecer va a empezar a viajar ya hacia finales de este año y a México vendría hasta 2017 se va a viajar por el mundo creo que la primera es Manila todavía no me confinan pero creo este es Paradino pero para Onis Luque creo que es el primer diploma que recibe de esta universidad por cierto ahí va el libro de Habitar CU 60 años y el otro es el de Textos FA y a mí cuál me tocó Ciudad de México qué bueno arquitectura 1912 pues muchas gracias a todos nos vemos en otra ocasión gracias ¡Gracias!